Nada se celebra más que la dedicación. A continuación, anunciaremos los pueblos de las candidatas que merecen por su esfuerzo y belleza estar en el primer grupo de 10 semifinalistas. Esto para totalizar 20. Les presentamos a las primeras 10 semifinalistas. Paso por acá, con esto constable. Muchísimas gracias. Comenzamos. La primera semifinalista es... Amadilla. Amadilla. La segunda semifinalista, lo es... Aybolito. La tercera semifinalista es... Bayamón. Continuamos con la cuarta semifinalista. Ella es... Cabo Rojo. La quinta semifinalista. La quinta semifinalista es... 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 Miss... Cabo Rojo. Continuamos con la sexta semifinalista. Ella es... Miss... 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 Calle. La séptima semifinalista... Es... Miss... Sidra. Sidra. La número 8. La número 8. La número 8, lo es... Miss... Corozal. La número 9. Que... La número 9. Semifinalista número 9. Ella es... Ella es... Miss... Dorado. Y la última en completar este primer grupo de 10 semifinalistas Lo es Miss Miss Ruinado Ahí están, ellas son nuestras primeras 10 semifinalistas Les recordamos que 10 más se unirán a ellas más adelante Una de ellas se convertirá en la próxima belleza boricua Que nos representará N Universo Aquí los nervios se sienten hasta acá Están todas paraditas Y dieron un paso adelante Y están tomblorosas Pero así se ven hermosas Muy bien, vamos a una pausa Pero antes queremos recordarles a nuestro público Que accedan a Miss Universe Puerto Rico